Si tú eres dominicano, levanta tu mano y grita fuerte al viento con el corazón. Que tú eres dominicano, me quedo orgulloso de la calle, el tabaco y el rojo. Yo solo soy un ciudadano y quisieron ponerme aparte por decirle la verdad a los corruptos de acroarte. Cada dos mil años nace uno como yo, con los pantalones puestos, guerrero de corazón. Que no se dobla por dinero, ni por fama, ni por premio. No son todas las manzanas, podridas en tu gremio. Lágrimas de mi mejilla, una pupila que brilla, refleja la impotencia de un marrón cuando se quilla. Yo no tengo precio, no es monetario mi valor. En la vida he sufrido tanto que ignore el dolor. Yo no puedo decir lo que soy hoy en día, maldita sea. Yo no soy homero, pero esta es mi odisea. Yo solo por comida hice lo que sea, y Dios me multiplica lo que tú me deseas. Oiga mi idea, Dios perdona mi pecado, porque estoy atado y conectado con el mundo. Mi lamento es profundo, son sinceras mis palabras, porque alrededor estoy viendo muchas cosas macabras. Te pido que la puerta de la libertad la abra. Para mi país que tanto lo necesita, no hay mago que la arregla.